¡Gracias por ver el video! 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 No te pongas tan pa'lante, que si no luego no me dejes a ir. ¡Oyate! 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 Bueno, vamos a ver. Que caíes la boca, hombre. Que caíes la boca, hombre. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 No sé qué es Portugal, no sé qué es Portugal, recibió 10 o 12 goles seguidos y ninguno era el juguero adecuado. No puede hacer la verdad, pero aún más de una manera diferente. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Alecí! 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 ¡La trampita, que la puedo cargar! ¡Uh! ¡Mira! ¡Viva! ¡Fuérdete un mar! ¡Esto es documento! ¡Uhhh! ¡Bien! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos!